Es la química, no física, magnífica, lírica, mística, habilidad lingüística y calidad olímpica que hará que esa nena bella baile en la casa cuando Wixo cante porque le digo que ella baile y tiene que bailar porque tú sabes que estoy bien a nadie cantando me ha podido mi ganar solo digo lo que tengo que decir primero me lavo las manos, me lavo los pies antes de subir pero ella baila, mira como baila en la casa cuando Wixo canta porque esa nena se ve bien de arriba abajo, es en la bailar para mí no ser atrapado me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa, pero más me gustaría verla bailando en la pista y que baile, yo quiero que baile en la casa cuando Wixo cante la química, no física, magnífica, lírica, mística, habilidad lingüística y calidad olímpica hará que esa nena bella baile en la casa cuando Wixo cante quiero enviarle saludos a mi raza, que le gusta mi magnífica y mágica danza que baila, ella baila, ella baila, tú la canto yo y mientras estás escuchando mi voz, no me dice Dios pero ella baila, mira como baila en la casa cuando Wixo canta porque es dinámica, porque es fantástica el que es mi magnífica y mágica lengua elástica que se mueve, que se mueve en exceso de velocidad porque tiene la habilidad, 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 habilidad para que ella baile y mira como baila en la casa cuando Wixo canta la química, no física, magnífica, lírica, mística, habilidad lingüística y calidad olímpica hará que esa nena bella baile en la casa cuando Wixo cante me están escuchando, mirando, gritando, brincando, rodando, volando, robando, gozando nadando, temblando, bailando, aclamando a Wixo cantando y ella está bailando en la casa cuando Wixo canta pero ella baila, mira como baila la química, no física, magnífica, lírica, mística, habilidad lingüística y calidad olímpica hará que esa nena bella baile en la casa cuando Wixo cante porque es química, física, casi magnífica, cárcel, magnífica, lírica, mística, cari, ricati mi rea que esa nena me lleva en baile en la saca, compañoleteca, con mi química, no física, magnífica, lírica, mística habilidad lingüística y calidad olímpica hará que esa nena bella baile en la casa cuando Wixo cante porque le digo que ella baile y tiene que bailar porque tú sabes que todavía nadie cantando me ha podido a mí ganar solo digo lo que tengo que decir primero me lavo las manos, me lavo los pies antes de subir pero ella baila, mira como baila en la casa cuando Wixo canta porque esa nena se ve bien de arriba abajo y hacerla bailar para mí no será trabajo me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa pero más me gustaría verla bailando en la pista y que baile, yo quiero que baile en la casa cuando Wixo cante la química, la química, la química física, la química, magnífica, caffiní maglítica, mística, cá ni rica Esa nena bella baile En la casa cuando yo le cante Él la ha sacado cuando yo le trecan Es la química, no física Magnífica, lítica, mística De habilidad lingüística Y calidad olímpica A la que esa nena bella baile